Por segundo día, traslado de reos a tribunales es irregular en todo el país. Autoridades buscan a responsables de muerte de dos agentes de la Policía Nacional Civil en Escuintla. Decomisan camión que transportaba toneles con precursores químicos en carretera al Pacífico. Reos planeaban fuga para el próximo 1 de noviembre y hoy se realiza requisa en cárcel de Jutiapa. El gobernador de Guerrero renuncia, dijo, para favorecer la distensión social tras la desaparición de 43 estudiantes. Gabriela Martínez y María Rodríguez clasifican a la gran final del Mundial de Racquetbol.